Buenas, buenas. Voy a agregar a los YouTube que ya están colgados acerca de el conjunto de hipótesis. Salud, gracias. Respecto a los... Haciendo una... Es profeso, ¿no? Para hacerlo bien concreto. Sí, concreto. De los dos grandes grupos de formas de actuar respecto al tema del manejo de la comunicación actual, ¿no? O sea, vamos a hacer siempre esa digresión más básica entre el que escribe y ahí va por un mail o un SMS o incluso teniendo la posibilidad de hablar en WhatsApp, etcétera, escribe. Ese grupo en el que jamás usa el teléfono para hablar por teléfono. Y todo el otro grupo que podríamos hacerlo a propósito, ¿no? Este cosa de... Como mostrando los grupos más extremos para que queden más claras las diferencias entre uno y otro, ¿no? Ese grupo que busca el encuentro por el hecho de la sensibilidad del encuentro también, ¿no? La importancia de la... O sea, las repercusiones que tiene el tema de la distancia física por la aparición de una pandemia. Las personas que, bueno, que aceptan un... Una serie de sesiones o un periodo de sesiones que no hay más remedio hacerlas por dúo. No uso el de la moda. Yo no uso la moda, ¿no? No uso el gorrito de plancha, los championes, este... Que las marcas que conocen, que empiezan con N y tienen por ahí una K. No uso los perros de raza asesinos porque es la moda. No, no. Yo no uso modas, ¿no? Este... Entonces, este... Por dúo de Google. Y que... No estoy hablando ya de hecho, este... Nada nuevo de ese tipo de... Personas que sí prefieren hablar por teléfono, este... El encuentro, la palabra, etcétera, etcétera. En el medio hay tremendo, este... Degrade, este... Es amplísimo la cantidad de matices, ¿no? Porque también podemos, como... De repente, en subjetividad mediante... Todo enunciado tiene una pregunta y nada tiene una ingenuidad. O sea que hay una intencionalidad en lo planteado. Pero, obviamente, con los argumentos y cada uno escucha y después toma sus conjeturas. Pero, respecto al tema de que, bueno, no son todos pro, ¿no? O sea, no son todas virtudes. Porque también la persona que es impulsiva, que no tiene tolerancias a las frustraciones, Este... Que es una persona que manipula y que quiere acaparar toda la atención o quiere tratar de... Vamos a llamarle controlar la situación de ese otro. Ese también es el que llama, ¿no? Entonces puede haber, obviamente, dentro de ese colectivo, un grupo de personas. Un degrade bastante amplio de variantes de personalidades que, lejos de ser una virtud, es un defecto. Pero, grosso modo, yo, obviamente, estoy quebrando una lanza por las personas que no se esconden, ¿no? Que dan la cara, de alguna manera. De alguna manera están dando la cara. ¿Por qué? Porque la voz tiene mucho de cédula de identidad. O sea, la cédula de identidad es una huella digital. Es una cara. Pero, si pudiera tener la voz, ¿cuánto aporta la voz para poder identificar a una persona? Y la voz, a veces, puede ser menos fácil de manejar. O sea, en otras palabras, para muchas personas, la voz va a descubrir más de su personalidad que una cara que la mantiene robótica y se ha ejercitado con tal fin. Pero la voz, entre que genera mucho más incertidumbre, uno, dos, enigmas, tres, posibilidades de análisis por los analistas, en donde estamos valorando cada elemento de la expresión, mucho más allá de lo habitualmente conocido, ¿no? O sea, del contenido, la prosodia, la entonación, la energía que se pone en lo dicho, los silencios, etc. Todo lo que es el conjunto de elementos que llamamos en psicología y en psicoanálisis, lo para y lo preverbal. Y también un conjunto de elementos que llamamos pre-texto. El texto es el contenido, el pre, es todo esto que estamos hablando, que está poniéndose en juego y que no es para muchos, o podríamos decir, en la enorme mayoría, no es tan fácil de reconocer y menos de ser controlado para poder llegar a conocer lo que está ocurriendo con ese sujeto. Quiere decir, por eso ponía ahí la voz y la foto, o las fotos de la persona, dan cuenta unas y otras de la identidad, de la identificación. Ahí ponía, bueno, ejemplos acerca de lo que estos elementos que tenemos en cuenta, como la prosodia, la energía puesta, el silencio, lo pre y lo paraverbal. Ahí está Manes Cristo. Bueno, en un diálogo telefónico, o al menos en un intercambio, vamos a llamarle fluido de audios, esto ya entramos en otro terreno, ¿no? Porque cuando entramos en determinado tema, temática o asuntos, o estamos insinuando determinadas cosas, es facilísimo. Ahí, hoy por hoy, lo que para cualquier civilización en el mundo debería ser considerada una falta de respeto, ¿no? Porque le puse alguna vez el ejemplo, lo vuelvo a decir, porque creo que queda bastante gráfico. Hay una persona en una parada de ómnibus, está solo esa persona, viene otra persona, se aproxima, y le dice señor o señora, vio que pasó el 130, y la persona, varón o mujer, no importa, joven o viejo, queda mirando a la persona que hace la pregunta, el que hace la pregunta, lo queda mirando como diciendo, acabo de hacer una pregunta y no me responde, hasta que de repente puede surgir la respuesta a esa agresión. A lo que, si en un WhatsApp uno le dice, no me falta ese respeto, que sos enfermito, que lees y no contestás, eso, uno dice, pero porque yo no tengo obligación de contestar, sí, sí, entonces no tengas diálogo, no tengas vínculo, o sea, es un ser humano que está del otro lado, o sea, hoy esto es válido, porque hubo todo un proceso, que empieza, no vamos a poner, es multifactorial, pero en los correos, uno manda, y bueno, yo veo si contesto o no, yo me manejo, suerte en pila. ya decía de una frase que aparentemente la dijo Nietzsche, acerca del silencio, como la, podríamos decir, el insulto más intenso, el silencio ante una pregunta, un comentario, etcétera, tengamos en cuenta, como lo dije en distintas oportunidades, y lo vuelvo a decir, todo denunciado contiene una pregunta, entonces, este, escuché y saqué la información, y que el otro se muera, o hay un ser humano, y de última, impecable, un ok, que es espantoso, un dedito para arriba, ¿no? Bueno, quiere decir que, eh, se agrega todo lo que es la espontaneidad, o sea, en el momento interrumpe, le dice, no, eso, o habló más fuerte, eh, o, bueno, o respondió de una manera y no de otra, sin embargo, en el escribir, uno, se está escudando, en la mediatez, en el tiempo que tengo, para ver cómo lo digo esto, y las personas, que se basan en escribir, este, muchas veces lo explicitan, y dicen, no, sí, porque me llegó tal cosa, y bueno, pacientes, eh, a los psicólogos, a los analistas, nos comentan, eh, bueno, y al final, este, y en ese, al final, lo que le terminé escribiendo, capaz que pasaron tres horas, o al otro día, una semana después, acomodó, de acuerdo, a todo lo que, pero la, la reacción, nadie la supo, ¿no? Quedó bien guardadita, eh, nos escudamos, y, entonces, uno puede decir, sí, pero, entonces, quiere decir que una persona que es zorra, que es traidora, que engaña, que miente, que manipula, que quiere vender una imagen, etcétera, etcétera, obviamente, mediata, su, expresión, escribe, y no habla, eh, bueno, y acá dice, entonces, habla mucho más, de la espontaneidad, de lo, de lo que el propio, parletre, parletro, piensa que está, pudiendo decir, habla mucho más, todo eso, de la espontaneidad, y todo lo que acabo de mencionar, hasta ahora, incluso puede ameritar, la adrenalina de una forma, y un contenido de lo contado, o sea, ahí estamos hablando de esto, de la impulsividad, de la tolerancia, a la frustración, todo lo que más o menos, estaba erudiendo, y se podría, vuelvo al tema, estoy haciéndolo, a propósito, fácilmente, este, muy gráfico, muy sencillo, casi, podríamos decir, este, en un, en un leve reduccionismo, de una relación, prácticamente lineal, entre las, las formas, o sea, vuelvo al tema, no todos, los que escriben, son tal cosa, no todos, los que quieren hablar, o encontrarse, son, de la otra forma, pero, grosso modo, este, incluso, hasta, se jactan, o sea, uno, dos, replican, en forma, molesta, y hasta, bloquean, o dicen, no, a mí, no me hables, a mí, escribíme, quiénes son, o sea, si uno se contacta, con personas, que no quieren saber, de nada, con ese otro, o de nadie, porque no tienen vínculos, no aman a nadie, o sea, el desapego total, no tienen, afectos, y nos vamos a generalizar, de que todos estos, son jóvenes, y todos los que son sensibles, etc, etc, que creen en el amor, los vínculos, la amistad, etc, son veteranos, pero, grosso modo, si podemos ver, este, hoy por hoy, la tendencia de los jóvenes, es, escribíme, no me hables, este, no tengo, el versito, no, que es comiquísimo, no es uno, ni dos, es sistemático, si, lo que pasa, que tengo roto, el altavoz, el parlante, el audio, mirá, qué cosita, no, tiralo el celular, entonces, este, vos que te jactás, de que tenés, el último equipo, y que estás, siempre con la tecnología, tiralo, si no te sirve para nada, o si, si, te sirve, porque, tenés que escribir, y no podés hablar, ¿no? Y, el otro colectivo, con capacidad de abstraerse, y en esa, ese, en ese proceso de abstracción, hay un, un alto contenido, o sea, es un fiel reflejo, de la subjetividad, o sea, ahí está, todo lo que aporta, no, decímelo concreto, no, lo filosófico, que está agregando esa persona, da cuenta de esa persona, justamente, lo concreto, es, la máquina, la máquina, para eso estás, con el celular, con un, un jueguito, y con un aparatito, o con un, este, un, no sé, podríamos decir, de una, este, actividad, no, este, bien, de, de, mecánica, una forma mecánica, o sea, incluso, es como ir a un supermercado, o no sé, a una red de pagos, y cobrar, o pagar algo, y que esa persona, no diga, gracias, si está trabajando, gracias a uno, a esa plata, que giraron, por tal empresa, y que uno va a cobrarla, etcétera, etcétera, no, no pueden ser tan agresivos, y tan nabos, de no decir, porque si no, uno va a decir, mirá, la primera de cambio, o sea, excepto que otros, uno que va a cobrar, sea otro naboleti, que no puede, este, tener la parte humana, cualquier ser humano, dice, bueno, voy a, aunque tenga que caminar, un par de cuadras más, voy al que me dice, buenas tardes señor, cómo le va, muchas gracias, que pase bien, feliz año, no, no una máquina, que es un, una caca, con forma de ser, no, bueno, este, y está, y obviamente, entonces, ahí puse el ejemplo, de lo que son, todo lo que tiene que ver, con la mediatez, con el pensar, y bueno, ya actúo, bajo la pelota, hablo en frío, o sea, me escudo de eso, escondo todo, y de alguna manera, nadie conoce, mi, mi esencia, un saludo, aportes a las, ya ahí, de repente, en las, en los detalles, del, del video, pongo los otros, que están ahí, para si los quieren, buscar los anteriores, creo que ya tengo, cerca de 300, youtube, colgados, no, bueno, un saludo, estimados, los otros,